DESIGUALDAD DE GÉNERO, UNA REALIDAD MÁS VISIBLE EN TIEMPOS DE CUARENTENA Según la Organización Internacional del Trabajo, la crisis sanitaria del COVID-19 podría hacer que el desempleo afecte a casi 25 millones de personas a nivel mundial. En Chile, en el trimestre móvil febrero-abril alcanzó el 9% de la fuerza laboral, su nivel más alto en una década pese a que el periodo incluye solo la mitad de los efectos de la pandemia, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Detrás de estas cifras existe la realidad de miles de trabajadores que están enfrentando un escenario complejo debido al cierre de empresas, cuyo rubro no son considerados como productos esenciales y también para aquellas personas que han visto peligrar sus negocios o emprendimientos debido al confinamiento y distancia social que nos exige la situación contractual. La pandemia nos ha enfrentado a una realidad distinta a la que conocíamos. Se nos han develado que las necesidades son muchas y las oportunidades escasas, por lo que tienden a aparecer sentimientos como la angustia y la depresión. Sin duda, esta situación puede ser una experiencia traumática para muchas personas debido a que el golpe económico y emocional es fuerte. Sin embargo, lo importante para sobrellevarlo es mantener la calma y entender que es una situación temporal a la que debemos sobreponernos, poniendo en práctica algunas conductas útiles para esta etapa. Antes de dejarte llevar por la autocompasión o la rabia, enfócate en aprovechar las opciones de apoyo que ha dispuesto el Estado. Lee, averigua, acude a la información disponible en las páginas web para no perder el tiempo haciendo una fila innecesaria. Además del seguro de cesantía en la AFC, existen bonos y beneficios en bancos y cajas de compensación a los que puedes recurrir. Sé proactivo. Infórmate y preocúpate de buscar estas opciones y prepara tus finanzas para esta crisis. Analiza qué gastos puedes prescindir en esta etapa para hacer rendir tu presupuesto al máximo. Por ejemplo, cortar las suscripciones de aplicaciones que no necesites, la membresía a un club, la suscripción a una revista. Todas esas cosas podrás retomarlas más adelante. Hoy, el servicio más importante es el Internet para informarte, buscar oportunidades de trabajo, promocionar un pequeño negocio y mantenerte comunicado con tu familia. El estrés es una respuesta de nuestro organismo para sobrevivir. Sin embargo, el cerebro no distingue entre una acción real y los pensamientos tóxicos. Por eso es importante separar la realidad de la fantasía para no paralizarnos de miedo. Cuando te sientas estresado, haz respiraciones conscientes, lentas. Luego medita para tratar de salir de ese círculo dañino. Idealmente busca un conocimiento práctico nuevo que te permita mejorar en tu profesión o dedicarte a algo distinto que te pueda generar ingresos en esta etapa. No te cierres a aprender algo totalmente nuevo. Plataformas como Domestika, Sense, LinkedIn u otros entregan cursos permanentes, algunos de ellos gratuitos o de muy bajo costo. Aprovecha de renovar tu currículum y establece tus objetivos con una visión de futuro a 1, 5 y 10 años. Quizás es la oportunidad de averiguar si de verdad te gusta lo que has estado haciendo o reencantarte con tu profesión u oficio favorito para motivarte a salir a buscar el trabajo apenas puedas. Mientras tanto, haz una lista de las destrezas que necesitarás y del nivel de las que tienes. En estos momentos difíciles, desde Diferencia Radio y TV Paiyaco, te invitamos a tomar el control y verte como parte de la solución. Pasar a ser un jugador que piensa cómo y qué podría hacer ahora. Pregúntate qué cosas están en tus manos y qué cosas están fuera de tu control. Para enfocar tus energías bien, usa en tu lenguaje podría y deja de lado el debería. En medio de la tormenta, podemos llegar a ser héroes de nuestra propia historia. Desigualdad de género, una realidad más visible en tiempos de cuarentena. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¡Gracias!